Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vieron que muchas veces hemos oído decir nosotros, mirá cómo la vio este. Se arriesgó y salió y vio cómo vio el negocio. Se jugó todo, mirá cómo la vio. Bueno, eso es la sabiduría, ¿no? Ver las cosas, poder ver más allá de lo que uno tiene delante de los ojos. ¿Qué es la persona sabia? ¿Quién es la persona sabia? Aquel que ve más allá. Aquel que tiene un criterio y un sentido y que sabe cuál es el mejor camino que tiene que seguir. Ese es el sabio. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús nos enseña a través de unas parábolas, es decir, de unos ejemplos, de unas imágenes, nos enseña cómo debemos actuar nosotros ante el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Cuando nosotros lo descubrimos, ¿qué es el reino de Dios? Cuando descubrimos algo grande, hermoso, bueno, bueno, hay que jugarse por eso. Cuando estamos convencidos de la verdad, cuando creemos que verdaderamente esto vale la pena, nos jugamos. Ese es el sabio, ¿no? El sabio que se da cuenta que tiene que ir por ahí, jugarse en ese sentido. Jesús dice, ¿cómo puedo comparar el reino de Dios? ¿Cómo puedo decir cómo es el reino de Dios? Y dice dos cosas, dos ejemplos. Pone, el reino de Dios se parece a un tesoro escondido en el campo. Una imagen que pone Jesús, un tesoro escondido en el campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a enterrar y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. Es un ejemplo, ¿no? Es decir, esa persona encuentra por casualidad el tesoro en ese campo, pero el campo no es de él. Por lo tanto, miren lo que hace. Vuelve a enterrarlo y compra ese campo, por ese tesoro que está ahí adentro enterrado. Bueno, dice el Señor, vende todo lo que posee y compra el campo. En ese sentido es cuando nosotros descubrimos lo importante, lo esencial. Cuando nosotros descubrimos qué es lo mejor para nuestra vida, dejamos todo lo accesorio y nos concentramos en eso. ¿Y qué sigue diciendo Jesús? El reino de los cielos, dice, se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Miren qué vivo. Coleccionista de perlas finas. Tenía buen olfato y buena vista. Encontró una en el mercado, una de gran valor, grande, de gran valor, pero él tenía muchas pequeñas de esas perlas. ¿Qué hizo? Dijo, esta me conviene. Y vendió todo lo que tenía para comprar esa de gran valor. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esto? Que cuando nosotros descubrimos a Jesús, cuando nosotros descubrimos a Jesús en nuestra vida, cuando nuestra vida se llena de esa presencia de Jesús, que es ese tesoro, que es esa perla preciosa, bueno, todo lo demás nos parece superfluo. Vendemos lo que... Dejamos la vida pasada, dejamos nuestro camino de pecado, nos encaminamos hacia la verdad y la vida que es Jesucristo. La invitación de esta parábola que nos hace Jesús es que nosotros descubramos el valor de las cosas. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo más importante por la cual yo debo jugarme? Muchas veces vamos detrás de cosas que no tienen sentido, que son secundarias, que podemos prescindir de ellas. Hoy el Señor nos enseña que busquemos ese tesoro escondido, que busquemos y que compremos esa perla preciosa, esa perla de gran valor. Ese es Jesucristo el Señor, busquémoslo a través de la oración, a través de la caridad, a través del alimento de la Eucaristía, a través de la lectura de la palabra. Encontremos ese tesoro y esa perla preciosa. Muchas gracias, que la pasen ustedes muy bien y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.